y seguimos con Francisco muy diferente y vamos a conectar de nuevo a la ciudad de Miami porque señores cuantas ruedas se ha dado esta amiga nuestra colaboradora y sobre todo compañera de este espacio Francisco muy diferente nos enorgullece por todo su éxito pero con ella vamos a hablar de esos éxitos pero cómo ha sido el proceso para llegar ahí porque el ser humano es muy bueno para ver el resultado pero un poco distraído para ver todo el sacrificio con nosotros la doctora Tania Medina doctora cómo está Francisco súper feliz de estar aquí en este nuestro espacio de Francisco muy diferente estoy feliz de estar aquí contigo después de esta semana que ha sido un poco loca de aquí para allá de allá para acá pero muy feliz qué bueno doctora y para nosotros es un orgullo porque realmente ver cómo todo ese esfuerzo de muchos años ha venido a traer estos frutos que de verdad como te decía en la introducción del programa el ser humano es muy bueno para ver el resultado incluso hasta desearlo y algunos hasta envidiarlo pero no no buscan todo el proceso no buscan las caídas no buscan las levantadas de esa persona y yo quiero que nos enfoquemos en eso usted como especialista en la belleza es cirujana estética certificada a nivel nacional e internacional pero sobre todo embajadora de la autoestima y el amor propio quiero que nos enfoquemos ahí Tania sea el hecho de que caramba los frutos son consecuencia de mucho dolor de mucha caída de mucho sacrificio y para eso debemos estar preparados mira claro que sí te cuento desde que empezamos a estudiar medicina que es una carrera de seis años cuando otras noches o sea ver a todos tus compañeros saliendo paseando divirtiéndose y teniendo que quedarte en la casa porque simplemente tienes que estudiar 200 300 400 páginas de un día para otro para un examen para unas preguntas ahí empieza ya todo el sacrificio que tus compañeros empiezan a volar un poco más temprano que tú tienes sus trabajos tienen sus vidas y tú te quedas un poco rezagada en esa parte porque la carrera de medicina es muy sacrificada así es luego de aquí y sobre todo luego de aquí ya tú sabes la especialidad la especialidad es algo espectacular ay 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 tú te quedas literalmente se dice presidente porque tú recibes en el hospital aprendiendo todo esto para poder llevarle un mejor servicio a todos a todos los pacientes y recuerdo una anécdota muy especial cuando estaba en el hospital te cuento que estaba casada con pablo y vivíamos en un apartamento alquilado con el doctor bariátrico con el doctor bariátrico con el doctor bariátrico nos mudamos a otro apartamento pero te cuento que cuando yo llego al apartamento porque tenía 21 días en el hospital yo voy al apartamento vacío y llamo histerica pablo nos robaron todos y dice no tienes más de 20 días que te mudaste de ahí baja y ve al otro edificio no dios mío perdí perdiste todo el esquema del tiempo ahora tania porque no tuve que mudar toda la ropa me hacer una locura sí ahora tania todo ese sacrificio que pasa una persona que se prepara al nivel que tú te has preparado de verdad que tiene que ir soltando cosas debe a veces endurecer el alma para soltar cosas y saber que eso tendrá un fruto mejor y mayor para para lo que te rodea y para ti ahora en ese proceso son muchas las veces que uno piensa tirar la toalla mira muchísimas veces pero tengo a mi lado personas maravillosas como mi mamá mi mamá es una es una mujer espectacular que cuando yo decía mira mami yo voy a dejar esto porque esto no es para mí me decía tranquila vamos a la playa vamos a respirar aire fresco recuerda que tú estás estresada que todo va a estar bien el lunes tú vas a ver las cosas diferentes y es así mi esposo que me apoyó muchísimo me sigue apoyando porque como yo estaba estudiando ya tenía hijos entonces mi esposo y mi suegra cuidaban de nuestra primera hija que estaba nacida en ese momento que era dañera espectacularmente y agradezco porque sin este apoyo no hubiese sido posible porque no puede ser todo a la vez no puede ser madre no puede ser esposa no puede ser hija mientras estás haciendo la especialidad así es si empiezas porque ya tú te cuentas un poquito o tu tiempo tú lo manejas un poquito mejor empiezas ya a priorizar primero era muy workaholic o sea trabajaba 24 años si si y luego empecé a ver que la vida tiene otros matices y tenemos que darle importancia a estos matices y lo más importante siempre va a ser la familia porque sobre todo aunque no sabemos sabemos el día que llegamos no sabemos el día que vamos a morir y que nos queda si no no damos todo ese amor y disfrutamos de este tiempo en lo que realmente nos gusta que nos llevamos ahora Tania con toda la preparación que tienes ahora no necesariamente en el área estética en el área de la medicina sino con la preparación interna el espíritu el alma el cerebro esa preparación que has ido evaluando y has ido entonces adquiriendo durante los años en los últimos años que estamos tratando con ese crecimiento que tú tienes que tú le aconsejarías a la Tania de hace 15 años a la Tania de 15 años le diría síguelo y hazlo de la misma manera porque todo lo que hiciste fue que te llevó a ser esta persona esas caídas esos bajones la depresión depresión porque llegué a tener depresión postparto la cual tuve que medicarme y todo eso todos esos escalones y todo eso es lo que conduce a la Tania de hoy esa Tania que le interesa más la parte interna que la parte externa aquella que se ama tal y como es con sus defectos con sus virtudes con su mancha su lunar gigante que antes no aceptaba y que creaba películas en la cabeza y que entendía que para ser aceptada tenía que ser perfecta así que le diría sigue por ahí que vas bien y vas a entender luego todas aquellas cosas espectaculares que te esperan en la vida y me gusta me gusta como tú has sido mentalmente bueno y convenciendo tu cerebro y tu interior de que no es una mancha es un lunar grande que tienes ahí sí un lunar realmente es un lunar gigante pero es parte de mí gigante y me hace totalmente única así que nadie tiene ese lunar como yo así que eso me hace especial bueno para que ustedes entiendan estamos hablando la doctora creo que en una vez en su muslo derecho no recuerdo doctora tiene un lunar detrás doctora o delante tiene detrás la pierna entera el muslo y parte de la pierna completa ok derecho el derecho así es el derecho la doctora y por mucho tiempo ella lo ha hablado aquí anteriormente trató de esconder eso o de tratar de disfrazarlo de alguna manera pero ya lo aceptó y su lunar gigante es su su sello de reconocimiento para muchas cosas así es doctora hablando de reconocimientos no se me haga no se me haga doctora que así como cuando uno gana un soberano y sale con el soberano hasta para el baño usted se dio un viajecito de ida y vuelta a méxico a qué fuiste allá doctora aquí tenemos nuestro reconocimiento líder en salud dos mil veintiuno por mujeres emprendedoras oh aquí francisco nuestro pero qué belleza sí pero qué belleza y qué se siente tania tú que bueno una chica en el momento como dijiste estando en su residencia en su residencia de medicina y que se confundía fue a un apartamento que ya se había mudado todo eso esa chica hace unos días estaba en méxico siendo reconocida en méxico dime dime qué se siente bueno te cuento que me puso un poco emocional y hasta ahí se me salieron las lágrimas y me sentí muy satisfecha porque esto quiere decir que la labor que estamos realizando de hacer una cirugía plástica diferente desde el interior hacia el exterior una belleza integral está dando sus frutos y está siendo reconocida a nivel mundial ya qué bueno de verdad que nos sentimos muy contentos y nos asombramos porque sabíamos de su estadía en miami y yo dije pero vea que que no puede ser porque estaba en miami esta mañana y ahora está en méxico pero qué bueno tania de verdad que nos hace sentir muy contentos y es inspirador para muchas mujeres y hombres que realmente van detrás de un sueño y a veces impactan más allá de lo que alguna vez pensaron también doctora pero venga acá usted debió guardar algunas noticias para repartirlas durante semanas porque ha sido todo un éxito y un boom en diferentes plataformas la portada al nivel que se le hizo a usted en la revista Bazar estoy super feliz cuando me llamaron me contactaron en febrero me sentí muy honrada porque ellos también eh están contribuyendo y dieron que estamos haciendo de la cirugía plástica un arte un arte tanto de belleza interior como de belleza exterior entonces cuando me contactaron o sea imagínate quién no sueña con estar en una portada de Bazar Harp pero yo dije lo que sea cuando como y entonces ya tú sabes muy emocionada con el trabajo de tres maravillosos toda la producción de vestuario fue hecha por el dominicano Joel Reyes también tuvimos un vestido preciosísimo de Janine Natal eh sí 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 nos mandaron su fotógrafo eh Jorge Duma un ser espectacular que tiró todas esas fotos bellísimas en nuestro país en Samaná un lugar del sueño así que nos sentimos felices de haber eh llevado a la República Dominicana a un nivel internacional tanto nuestra bella tierra como sus talentos bueno doctora de verdad que felicitarla y también felicitarla no es la primera vez de su aparición en este programa internacional Despierta América usted es una colaboradora usual de ese espacio pero su participación en esta semana también estuvo impresionante la felicito muchísimas gracias Francisco y muchas gracias por siempre dejarme llevar un mensaje a todo este público maravilloso de nuestro país y el mundo bueno doctora pues que Dios me la siga bendiciendo y bueno esa foto con usted hay que tirársela rápido porque si no tendremos que ir a Hollywood a tomarnos la foto vamos los dos a Hollywood jajajaja la doctora Tania Medina ha estado con nosotros sígala en su plataforma ha estado apareciendo en pantalla para que usted conozca una profesional entregada a su carrera pero no deja de tener ese impulso para crecer en diferentes ámbitos y siempre siempre pensando en que el crecimiento es desde dentro hacia afuera es decir que les aconsejo que la siga la doctora Tania Medina ha estado con nosotros besos y abrazo doctora para usted a mucho amor continuamos aquí en Francisco muy diferente 1 todo con y te